Hola, un saludo fraterno desde El Salvador, tierra de San Oscar Romero. Soy Jessica Mancía, pertenezco a la parroquia Santo Cristo de Esquipulas en Ciudad Colón y al equipo de pastoral juvenil de la Arquidiócesis de San Salvador. Voy a compartir con ustedes el numeral 155, capítulo 5 de la exhortación apostólica Christus Vivit. Con el amigo hablamos, compartimos las cosas más secretas, con Jesús también conversamos. La oración es un desafío y una aventura. ¿Y qué aventura? Permite que lo conozcamos cada vez mejor, entremos en su espesura y crezcamos en una unión siempre más fuerte. La oración nos permite contarle todo lo que nos pasa y quedarnos confiados en sus brazos. Y al mismo tiempo, nos regala instantes de preciosa intimidad y afecto, donde Jesús derrama en nosotros su propia vida. Rezando, le abrimos la jugada a Él. Le damos lugar para que Él pueda actuar, pueda entrar y pueda vencer. Si observamos la historia, cuando a Padre Pío le prohibieron celebrar públicamente durante 10 años, Él aprovechó este momento para rezar y santificarse aún más. Cuando San Juan de la Cruz fue preso en el monasterio durante 9 meses, aprovechó también esta época para rezar y escribir los más bellos versos. Nosotros aprovechemos este tiempo con nuestro amigo Jesús. Entremos en confianza con Él en esta gran aventura de la oración. Con Él arrodillémonos, cantemos, lloremos y entreguémonos por completo, porque Cristo vive y te quiere vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!